Los azerbaiyanos celebran la entrada de sus tropas en el distrito de Lachín. Situada en la frontera entre Armenia y Nagorno-Karabaj, esta era la última de las tres divisiones administrativas de las que debían retirarse las fuerzas armenias, según el acuerdo que se anunció el pasado 10 de noviembre y que puso fin a las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán. Soy un veterano de guerra. Estuve allí en la Primera Guerra. Era periodista en la época de la primera invasión. Yo era editor en el periódico de Lachín. Fui testigo de todos los desastres que nos ocurrieron. Fui testigo de la primera batalla en Nagorno-Karabaj. Gracias a Dios, también he sido testigo de este día. El acuerdo que terminó con los combates incluye la presencia de tropas de paz rusas en el territorio. Azerbaiyán recuperó cuatro de los siete distritos que perdió en la anterior guerra. Algunos armenios pretenden quedarse. Tenemos una propiedad, la construimos nosotros mismos. Es fruto de nuestro sudor y nuestro trabajo. ¿Por qué deberíamos dársela a alguien si podemos vivir y trabajar en paz y ayudar a la gente? Rusia ha desplegado cerca de 2.000 soldados en la zona. Durante al menos cinco años se encargarán de supervisar el acuerdo de paz y tratarán de ayudar a los refugiados a regresar. Las tropas también garantizarán un tránsito seguro entre Nagorno-Karabaj y Armenia a través de la Chin.